Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Atlético de San Luis en contra del Cruz Azul. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de allá si crees que el Cruz Azul vencerá al Atlético de San Luis. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes suscríbete a este canal. Es muy importante que una vez que te hayas suscrito, actives la campanita de notificación y poco después en este video, dejes tu buen like. Y bueno amigos, la actividad de la jornada número 6 de la apertura 2020 continúa este domingo 23 de agosto con un duelo muy atractivo entre Atlético de San Luis y el Cruz Azul. Este partido se llevará a cabo en cancha del estadio Alfonso Lastras el día de hoy domingo en punto de las 7.30 pm hora del tiempo del centro de México. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo del Cruz Azul, equipo que la jornada pasada viene de vencer 3 a 2 a Juárez. Gracias a ese triunfo, el Cruz Azul actualmente ocupa la segunda posición de la tabla general con 10 unidades. Si le gana al San Luis, estaría siendo el líder general por esta jornada y es por ello la importancia del Cruz Azul para llevarse los 3 puntos. Por otro lado amigos, tenemos al Atlético de San Luis, equipo que registra un complicado arranque de torneo y aquí únicamente registra un triunfo y dos empates. El San Luis viene de visitar a las Chivas la jornada pasada, pero tristemente cayeron 2 a 1 y actualmente se encuentran en la posición número 14 con 5 unidades. Y bueno amigos, el partido entre Cruz Azul y Atlético de San Luis podrá seguirlo a través de la señal en vivo de ESPN a partir de las 7.30 pm hora del tiempo del centro de México. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios y nos vemos para un próximo video.